Hola, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias. El deportista de judo Anderson González nos abrió las puertas de su casa, nos relató un poco de la trayectoria de su carrera y los buenos pasos que le sigue su hermano menor. Anderson González comenzó por la pasión por el judo desde los 9 años, donde ha vivido diferentes experiencias, entre ellas las vicisitudes que ha tenido. Llevo 4 años y medio, en enero cumplo 5 años, asistí a muchos torneos nacionales, departamentales, dos de ellos, uno que fue en Medellín que clasifiqué, no pude ir porque me fraturé el brazo, ocho días antes entrenando y otro en Bucaramanga que también fue un nacional, no pude ir porque me habían operado una hernia. Empezó como muchos, dudando sobre el deporte escogido, pero con el pasar del tiempo se fue perfilando para ser uno de los mejores en la disciplina. Yo entré a ese deporte un día que llegaron los profesores a hacer una sesión al colegio, y entonces a mí me gustó y yo entré, al principio no me gustaba y luego vi que era mi deporte y pues motivado ya que era la primera vez que asistí al campeonato nacional y que sabía que iba a quedar campeón. Anderson en su casa también cumple la labor de instructor, donde le ayuda en la formación a su hermano de 11 años. Sentimos bien, pues estar bien los dos juntos en el mismo deporte, pues él me ayuda si pierda o gane, él me felicita y me da opiniones. Camilo aún no ha tenido la oportunidad de participar en un campeonato nacional, el cual es su anhelo. Ha estado en departamentales quedando campeón en varias oportunidades. ¿Qué más recuerdo? Fue en Cali, una medalla de oro, me recuerdo porque gané con un hipo muy bonito, te la recuerdo mucho. Esta pareja de hermanos tienen las metas claras y espera que con la ayuda de Dios y su familia logren alcanzarlas. Pues yo quiero llegar a ser campeón mundial como lo de Yuri Alvear. ¿Qué mamá o papá no apoya a sus hijos siempre en sus ocurrencias? Es el caso de la progenitora de Anderson y Camilo, una heroína que pese a todas las afugias que se presentan lucha por sacar a sus hijos adelante. Para mí es una satisfacción muy grande ya que los niños entrenan todos los días, pues mantienen su, o sea, después de venir de estudiar, ocupan su tiempo en algo importante como es el judo y que el judo es destacado acá en el municipio, es una de las disciplinas más fuertes, creería yo, en judo y pues no muy contenta por los resultados que han dado mis hijos hasta el momento. Hoy su orgullo es mayor, pues Anderson Giraldo logró ser convocado por la Selección Colombia para participar en el campeonato internacional en Puerto Rico, pero por el momento el viaje está pendiente, ya que no han conseguido los recursos que se necesitan. Ha sido también muy difícil, he tocado muchas puertas, de hecho hemos estado hablando en la emisora, nos unimos tres mamás para luchar por nuestros hijos para que puedan ir. Hasta el momento no se ha reportado nadie, hasta el momento no nos ha dicho nada. Debemos de pasar por algunos almacenes a ver qué respuesta nos tienen en el transcurso de este fin de semana, tocando puertas acá en el barrio el martes hicimos con el presidente de la Junta de Acción Comunal una convocatoria a todos los vecinos de buen corazón. Para el viaje quedan pocos días, cuatro judocas tulueños están convocados por la Federación para representar a Tuluá. Se espera que para la fecha los deportistas hayan conseguido los recursos para el viaje. El plazo la verdad ya está agotado, por eso te digo, mañana deberíamos de entregar dos millones de pesos a los profesores, que no sé cómo le vamos a hacer. Nosotros hasta el momento hemos gestionado lo del pasaporte y ayer estuve lo de la visa, pero nos tocó endeudarnos y esperando a esos resultados de esas peticiones que hemos pedido a la gente de buen corazón. Entonces yo confío en Dios en que esos recursos van a llegar y que vamos a poder mandar nuestro hijo. Día a día lucha para que sus hijos tengan lo mejor y sigan en su deporte. Y pese a los inconvenientes, doña Luz Mari menciona que va a seguir apoyándolos. Si a ellos les gusta, entonces hay que apoyarlos de cualquier manera. Yo pienso que he sacado fuerzas o hemos sacado fuerzas donde no las tenemos y hemos tocado puertas con ese fin de que nos ayuden a nuestros hijos, o en este caso a mi hijo Anderson González, para que se le pueda hacer realidad su sueño. Un panorama que se presenta en muchas familias. Y la pregunta es, ¿dónde están los recursos para apoyar a las jóvenes promesas del deporte? A partir de este viernes se estará disputando en Tuluá el Campeonato Departamental de Fútbol de Sarón, que reunirá a diferentes grupos de la región. El torneo fue denominado Copa Élite Sevilla, uno de los campeonatos más importantes de la región. Es un torneo que hacen entre principios de diciembre y finales de noviembre, donde viene la selección Colombia, vienen 10 equipos profesionales, estar de Bogotá, viene Bucaramanga. Mejor dicho, vienen casi todos los equipos profesionales de Colombia. Es el segundo torneo más importante a nivel profesional en Colombia. Por Tuluá participarán cuatro equipos. El objetivo es que todos logren clasificar a la fase que se realizará en Sevilla. El Valle del Coca no tiene equipo profesional, entonces por no tener equipo profesional se va a hacer un torneo, una eliminatoria que el campeón va a representar el Valle del Cauca a esa Copa Élite a finales de noviembre y principios de diciembre en Sevilla. En el Coliseo Benicio Echeverri, ocho equipos estarán disputando ese cupo. Viene Ovando, viene Cali, viene Guacaribuga, viene Caicedonia, y tenemos de aquí a Tuluá la representación de cuatro equipos. El campeonato de fútbol de salón tendrá la participación de unos 150 deportistas aproximadamente. Este será el desarrollo que tendrá el torneo. Van a ser dos grupos de cuatro, donde pasan los dos primeros, se juegan cruzados, semifinal y final. Las fechas arrancan mañana viernes, arrancan a las siete con Club Inter categoría juvenil de Tuluá, contra Club Inter mayores. A las ocho juega Caicedonia La Esperanza de Tuluá, a las nueve juega Cali, contra Buga Guacarí. El sábado y domingo se estarán jugando partidos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Global TV Comunicaciones ofrece una oportunidad laboral. Se necesitan asesores comerciales, información en la calle 3191-2240, o al teléfono 225-0009, extensión 101-102. No deje pasar esa excelente oportunidad laboral. Y este fin de semana se jugará la penúltima fecha del torneo de ascenso. La jornada se cumplirá entre domingo y lunes. Aquí está la programación completa. El domingo 19 de octubre a las 11 y 30 de la mañana, Universitario de Popayán enfrenta el Bogotá Fútbol Club en el Estadio Ciro López. A las 3 de la tarde se juegan seis partidos. Expreso Rojo Bucaramanga en el Estadio Luis Antonio Duque, Cúcuta Deportivo Jaguares en el Estadio General Santander, Valledupar Deportivo Pereira en el Estadio Federico Serrano Soto, Llaneros Cortuluá en el Estadio Manuel Calle Lombana, Real Santander Barranquilla Fútbol Club en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado, Real Cartagena Río Negro en el Estadio Jaime Morón. El lunes 20 de octubre cierran la fecha. A las 6 de la tarde Deportes Quindío recibiendo el Unión Mandalena en el Estadio Centenario. A las 8 de la noche Deport América en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Antes de finalizar nuestra información deportiva, le mandamos un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos siguen en el exterior. En nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Gracias por preferirnos. Una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!